El operativo Casa Segura llegó hasta las colonias Cima II y III de Tonacatepeque. El propósito es recuperar inmuebles usurpados o alquilados por presuntos pandilleros. Se identificó a familiares de dirigentes de estructuras delictivas de la zona que no comprobaron el pago de servicios como alquiler de vivienda, agua y energía eléctrica. Pero él dejó de ir a mí porque él vive en el pago de una colonia contraria y me dijo. La recuperación de territorio, que estamos tratando de hacer ver que muchos pandilleros se han apoderado de muchas casas y se las están alquilando. Y tenemos acá los ejemplos, atrás a mi espalda tenemos a la mamá y a la tía de un palabrero que hace tres días lo capturamos. De igual manera, se encontró una persona que tiene 10 años de vivir en la zona, la cual no cuenta con contador de energía eléctrica ni de agua potable. Dijo que alquila y que está en trámites para comprar la casa. Hay gente que tiene 10 años de vivir en esas casas y nunca han pagado ni agua ni luz y mucho menos arrendamiento. Un caso especial es de una señora que tiene un hijo de 19 años y nunca lo ha asentado. Entonces, pero lo hallamos en la casa y no hallamos cómo remitirlo con el nombre. Durante el operativo, en la que participaron más de 200 elementos de policía y Fuerza Armada, lograron capturar a uno de los presuntos responsables de la organización delictiva de la zona. Tenemos un 18 ahí que está prácticamente todo tatuado, que él sí está pagando agua y luz, pero la casa no es de él, sino que un documento simple que tiene, o sea que los dueños posiblemente se hayan ido y ellos se apoderaron de la casa. Este operativo es parte del Plan de Seguridad Control Territorial. Aquí se busca recuperar las casas usurpadas por grupos delictivos o sus familiares y devolverlas a sus legítimos propietarios. Gracias. 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 Gracias.